Con mucho orgullo terminamos este año escolar 2016-2017 desarrollando con éxito el Centro de Medios de Comunicación Univisión en la Escuela Intermedia Rubén Darío. El primero de varios de este tipo en todo el país que buscan promover en los estudiantes su interés en las telecomunicaciones, brindándoles las herramientas y la capacitación para entender cómo funciona una sala de prensa de medios, así como una de las nuestras. Nuestra reportera Ashley Lapadula visitó la escuela hace ya cuestión de una semana para ver cómo le fue a los estudiantes. Veamos. Univisión 23 escogió a la Escuela Secundaria de Bajos Recursos Rubén Darío, donde además de recibir talleres dirigidos por talentos de la empresa, los estudiantes pudieron participar en proyectos de producción y edición. Lo que a mí más me gustó del programa de Univisión fue que pude mejorar mis habilidades de comunicación, tuve la oportunidad de interactuar con las cámaras, con mis amigos y la verdad me gustó bastante. Quisiera ser una periodista, tal vez una periodista, aplicar mi carrera en la sección investigativa o tal vez de opinión. Pude tener la oportunidad de conocer a Lina Mayo, un gran ejemplo a seguir y espero seguir conociendo muchas personas para yo enfocarme en su carrera y darme una idea de cuántos ellos han trabajado por estar ahí. Después de varios meses de trabajo con los estudiantes y la profesora Amanda Andrade acerca de cómo funcionan los centros de noticias, nuestro camarógrafo David González pudo ver los resultados. He tenido la oportunidad de visitar varias veces y trabajar con ellos y el producto final es muy impresionante. Estoy muy orgullosa de estar aquí en Rubén Darío. Tenemos una comunidad muy linda de Sweetwater y la cosa más importante de esta clase es el impacto que hacen en la comunidad. Al principio cuando empezaron los proyectos eran diferentes y ahora es algo que pueden manipular el sistema y yo sé que le va a ayudar mucho en sus carreras en el futuro. De verdad que ha sido una oportunidad increíble no solo para nosotros pero también para los estudiantes y los dejo con este mensaje. ¡Gracias a Univisión 23! Regreso a los estudios. Ashley me encanta porque son nuestros futuros periodistas y muy orgullosos aquí en Univisión 23 de poder colaborar con esta primera escuela y esperamos podamos regarlo por todo nuestro condado. Al regresar les presentamos un corto video de una joven que fue seleccionada para el premio Papa John's Pizza Orgullo de Nuestra Juventud. ¡Hasta la próxima!